Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta en esta mañana de jueves, una mañana con temperatura bastante agradable, la mínima de 22, la máxima por la tarde va a seguir calurosa, 32 a 33 grados centígrados, como ya le comentaba, la probabilidad de lluvia aún continúa activo, es bastante bajo, no se descarta hasta un 20%, la humedad en un 57. Para el día de mañana viernes arrancando ya el fin de semana con temperatura máxima de 34 grados centígrados, estaremos amaneciendo entre los 22 a 23 grados, un cielo parcialmente nublado, esta nubosidad va a continuar para el día sábado, la temperatura máxima de 34 a 35 grados centígrados, la probabilidad de lluvia baja en un 10%, la mínima de 22, para el día domingo nuevamente tendremos un cielo de parcialmente nublado, mayormente nublado, el pronóstico de precipitación se encuentra activo hasta en un 20 o en un 30%, estas lluvias intermitentes se pueden presentar en el transcurso de la tarde y también por la noche, la máxima alcanzando 36 a 37 grados centígrados, la mínima de 22 y la próxima semana también le adelanto para que usted ya empiece a planear sus actividades, la temperatura máxima de 36 grados centígrados, temperatura calurosa que también la sensación térmica puede incrementar unos 2 o 3 grados más, y la mínima entre los 22 a los 23 grados, las temperaturas y las condiciones también para la República Mexicana, temperaturas calurosas, también allá para Chihuahua, Mazatlán, para Torreón, superando los 30 grados centígrados, de hecho para Chihuahua ya empieza a despejarse el cielo, salir el solecito, la temperatura mínima entre los 19 a los 24 grados centígrados, para Tijuana estamos viendo cómo tendremos un cielo parcialmente nublado para esta jornada, para los próximos días también la temperatura máxima de 26 grados centígrados, la mínima de 18 grados para el estado de Guadalajara, temperatura fresca por la mañana y también por la noche entre los 16 a 18 grados centígrados, la máxima entre 28 a 30 grados, también para Celaya, presten mucha atención porque se viene un descenso marcado en la temperatura para esta noche entre los 13 a los 15 grados, la máxima de 28 para Acapulco, siguen las lluvias, un cielo mayormente nublado, máxima de 31 grados centígrados, mínima de 24 y también para el sur y para el sureste de la República Mexicana, para la península de Yucatán está afectando la onda tropical nuevamente número 16 de la temporada, con un canal de baja presión que está ingresando, que este mismo está ocasionando bastante inestabilidad en el ambiente, lluvias intermitentes, Mérida, Cancún, Tuxtla, Gutiérrez, máximas de 31 a 33 grados centígrados y la mínima que oscila de 19 a 26 grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, pero quiero aprovechar este espacio para mandarle bastantes saludos a toda la gente que siempre está muy pendiente aquí de Ciber TV, como al químico Sergio Ábalos de la Clínica 2 y también nos vamos allá hasta Guanajuato para el municipio de Celaya, para nuestro amigo Jesús Moreno, les mando un besote, muchos saludos y continúen con nosotros aquí en Ciber TV. ¡Gracias!